Un tacto del área, justamente, de una actividad política, que tenía otra información adicional que venía más temprano, de la libertad avanza en la provincia de San Juan, y por eso tenemos a José Azar Peluc. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo van a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, el anticipo, lo dijimos esta mañana, quería complementar muchas de las cosas que siempre la gente quiere saber. ¿Cuál es la estrategia para, digamos, decidir ya y poner todo en valor en un nucleamiento que ya sacó el 11% y que tiene diputados y concejales? Bueno, la estrategia es continuar en crecimiento a través de la llegada con los vecinos, con los miembros de la sociedad, para que ese mensaje de este frente pueda llegar a la gente y que de ahí partamos de la base de poder construir esa alternativa que venimos tratando de que tome fuerza en la provincia de San Juan. Claro. Y además, José, ¿cómo estás viendo vos este escenario general en San Juan y el político y económico a nivel nacional? Bueno, el escenario que se da es de un tercio, tanto en la provincia como en la nación. Aquí no hay ganador historiasta que la gente no emita su voto. Y en esa dirección en la que nosotros tenemos que tratar de llegar con ese mensaje a los vecinos para que nos escuchen. Y este frente es el único que tiene una propuesta, porque lo demuestra Javier todos los días cuando habla, mientras los demás están en discusiones internas. Claro. Y además, creo que este tipo de mensaje, en un momento así tan álgido como el que vive San Juan y la Argentina, es importante porque la gente está muy preocupada, que la inflación los lleva a una situación, a una encrucijada, diría yo, en términos de la actualización que se va dando por caso los alquileres. Hoy en la mañana hemos tenido muchísimo material de gente que está preocupada por la presión en el valor de los alquileres, ¿no? No solamente eso. Tenemos una situación muy crítica en todos los sentidos. Nosotros estamos viendo día a día que la gente va perdiendo el poder adquisitivo de una manera espantosa y acelerada, que es la que tenemos que salir a defender todos los sanjuaninos. No es fácil para la sociedad hacerle frente a esto. Ahora, José, a ustedes tuvieron el 11% y, en general, los números para el resto de los participantes de la candidatura en los departamentos, ¿te deja alguna enseñanza respecto de lo que está pasando? ¿Te deja alguna experiencia respecto de lo que históricamente pasa en San Juan? ¿O crees vos que acá la gente está, en esta elección que viene para gobernar y dice, puede producir quizás el voto que nadie espera? A ver, ya lo produjo de alguna manera en la elección pasada. Nadie nos daba más del 3, el 4% y hubiera llegado al porcentaje que llevamos. Es porque la gente se está animando a votar algo nuevo. Y en esa dirección creo que tenemos que seguir construyendo como sanjuaninos y dándole una alternativa seria. Si nosotros seguimos en esa dirección y complementándolo con lo que la gente nos dicta en las urnas, en el voto cada vez que se expresa, yo creo que el éxito va a ser cada vez mayor. La enseñanza que nos deja en esta etapa es que la gente, hay un alto porcentaje de la sociedad que no está de acuerdo con lo que viene estando hace muchos años porque no le ha solucionado el problema. Y lo que buscan es una solución del problema, no una generación de problemas. Es la diferencia. Claro, y además creo que se va incorporando por el paso del tiempo. No sé si este es el momento, pero a nivel nacional, los partidos tradicionales están preocupados por la variante Javier Milei, que va creciendo. Esto, bueno, el ejemplo de Tucumán, no creo que haya sido lo mejor, pero creo que cuando vengan las elecciones a presidente va a haber seguramente, y es la preocupación que tiene el oficialismo. La preocupación de los partidos tradicionales es la pérdida de su caja. Aquí nadie está pensando en la gente, y te lo demuestran día a día cuando la pelea es interna y no de propuestas. Que si vos escuchás, dicen, el peronismo es esto, la idea es esta, pero estamos peleando a ver quién la va a llevar a cabo. No, eso sería lo de menos. Ponen la carretera delante del caballo. Y cambiemos, discute lo mismo. Quién lo va a llevar a cabo, pero nadie se discute cómo van a solucionar el problema a la gente. Y eso es lo triste. Y eso se paga al carro en el momento de la elección, porque la gente te lo manifiesta en el voto. Claro. Y las definiciones de ustedes, para cuándo están proyectadas, o lo que se viene, lo van a anunciar oportunamente. A nivel nacional, ustedes estuvieron justamente analizando y recibiendo todo el instructivo de lo que se va a hacer a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, vamos a replicar en San Juan lo que la gente nos ha marcado provincial y nacionalmente. La elección que viene es nacional. Necesitamos gente que se lleve bien. Con quien nos representa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos. Ya nos toques el gobierno, la oposición, acompañar esa idea. Para lo que la gente nos vota. Esa es la realidad y en ese punto es donde vamos a ir. Peluc, me gustaría que aprovechara los micrófonos de los regalos para un mensaje previo a esto del 2 de julio, que ya ahí es donde van a empezar a contarse algunos porotos. Yo creo que siento por ahí que no hay clima en aquellos que se creen poderosos no hay clima como para decir, che, no solamente no tenemos nada que festejar, sino no tenemos nada que ofrecer, ¿no? Lo que pasa es que los dos sectores que compiten con Javero, con nosotros en nivel provincial, ya han estado en el gobierno y ya han demostrado lo que no son capaces de hacer. En esa dirección es que nosotros le ofrecemos a la sociedad una alternativa seria con propuestas serias donde sabemos de cara a donde vamos. Yo lo que le digo a la gente es que estamos a un paso de quejarme la ex-presidencia y que sería muy bueno tener un gobernador que tenga buena relación con la presidencia y para eso necesitamos que nos acompañe con su voto. José Azat Peluc, en resumen de la noticia por Radio Ala. Gracias, José, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba, ¿no? 15 grados 2 décimo la temperatura.